La cumbre 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 Música 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 bueno chicos y chicas antes que nada quiero agradecer a todos los suscriptores que han visto esta saga ya que es una saga muy especial para mí una de mis favoritas y bueno pedí perdón porque la música al final he tenido que bajar bastante de volumen he tenido que poner bueno ahora estoy escuchando mi voz y demás porque salta el copyright y claro no no puedo tener vídeo con copyright en el canal por el tema del partner y demás así que nada que esta canción seguramente si queréis escucharla íntegramente pondré un enlace abajo en la descripción a la canción ya que es una canción preciosa súper bonita y me gustaría que la escucharais y nada que de luego agradeceros vuestro apoyo como siempre y os dejo con el vídeo hasta pronto gracias y Gracias. 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 Gracias.